Nos autos convocamos para poder reclamar que nos tienen que dar unas respuestas. Hubo un encuentro de centro de estudiantes en las grutas, en los cuales hubieron muchas preguntas sin responder. Sí, muchos chicos, los que concurrieron, no fueron escuchados. La verdad, las preguntas eran al aire, se hacían preguntas y la verdad es que no pudieron encontrar ninguna respuesta favorable. ¿Qué saben ustedes respecto de la idea que tiene la provincia en cuanto a la modificación de lo que es el nivel secundario para el año próximo? ¿Qué les han informado ustedes? Y los que no han informado es muy poco. La verdad es que nos han mostrado varias modalidades que quieren implementar. No nos han dicho qué profesores van a haber a cargo, cómo es que los profesores se van a capacitar, qué clase de profesores vamos a tener. No estamos pidiendo mucho lujo, solamente estamos pidiendo profesores que estén capacitados para poder darnos lo que nosotros necesitamos. La idea es ir a marchar hacia el ministerio a ver si nos pueden atender para ir a poder expresarnos. Y la verdad, esperamos que puedan abrir las puertas, porque están para eso, para poder escuchar a los alumnos. Y ya que en las grutas donde se juntaron muchos centros de estudiantes de toda la provincia no los supieron escuchar, vamos a ver si por lo menos en nosotros nos escuchan.